En The Devil's Zone de Alan Pakula, un irlandés del ejército republicano irlandés provisional, llamado es enviado a Nueva York con la intención de comprar armamento ilegal. Para evitar ser buscado cambia su identidad y mediante un contacto se hospeda en la casa de Tom, interpretado por Harrison Ford, un policía non-yorkino de origen irlandés que desconoce la identidad de la persona que va a hospedar y que vive con su familia, una esposa y dos hijas. La película abre con Frankie Maguire de niño en un bote con su padre pescador navegando sobre las aguas de Irlanda. El padre le pone las manos en el volante al hijo y le enseña a conducir el bote. Acto seguido, en la escena familiar, su padre recibe varios disparos en el pecho y su hijo queda helado observando cómo su progenitor muere ante sus ojos. Ya de grande, Maguire, quien debe hospedarse en el sótano de la casa de Tom, un lugar más que paradójico teniendo en cuenta que los terroristas suelen esconderse debajo de las casas, asiste a la comida familiar de Harrison Ford, una muy similar a aquella que lo marcó de por vida. A partir de ahí, la película se transforma en una doble búsqueda. La interna, político-social, pero también personal, que tiene que ver con vengar a la muerte de su padre, quien era opositor al gobierno británico en Irlanda del Norte. Y, por otra parte, una segunda búsqueda, la de Maguire, por recuperar aquello que perdió. Una familia. Por este motivo, intentará establecer un lazo amoroso con Megan Doherty, al mismo tiempo que cuidará a Tom y a su esposa de sus aliados políticos como si Tom y su esposa fueran, en efecto, a sus padres. Sobre el final, Maguire intenta huir de Nueva York, pero Tom, quien tiene la particularidad de casi no haber sido cómplice de actos de corrupción y demás, digamos casi porque cubre a su compañero, quien asesina a un ladrón desarmado por la espalda, Tom persigue a Maguire hasta el bote y quedan enfrentados, ambos armados, dándose quizás el plano más importante de la película. Aquel donde vemos como ambos se apuntan con el rostro de Brad Pitt sobre el reflejo de Harrison Ford, como si de un espejo estuviéramos hablando. Teniendo en cuenta que ambos personajes tuvieron que lidiar con traiciones dentro de supuestos grupos de confianza en sus oficios. La mayor diferencia entre ambos, más allá de haber caído en lados opuestos por obra del destino, es que si bien Tom entiende que en la situación de Maguire hubiera tomado él el mismo camino, como le dice al oficial Eddie en la escalera, haciendo referencia a su compañero de trabajo, pero sin darse cuenta también a su compañero de hogar. Una vez que Tom derriba a Maguire, le toma la mano como el padre cuando le enseñó a manejar el bote. Y el irlandés le vuelve a expresar lo que alguna vez le dijo sobre no buscar los finales felices, comentándole que esta no es una historia americana, esta es una historia... Esto lleva a que, como aquel viejo irlandés, Harrison Ford tome el mando del bote y deba continuar el viaje. El viaje de atravesar los demonios internos, tal cual expone el título de Devil's Zone. Sin ir más lejos, la película va a jugar con la idea aparente de que Maguire es el diablo según la mirada norteamericana. Por esto mismo, cuando la hija de Tom deba ser bautizada y el cura de la iglesia les pregunta a los jóvenes bautizados si repudian al diablo en todas sus formas, a quien vemos en pantalla es a Maguire. Algo similar sucede cuando Tom, cargado de culpa católica, hace una confesión en el auto con Maguire a su lado respecto al acto indebido de su compañero oficial. Pero al confesarse con quien vendría a ser el mal, según la mirada americana, Tom termina vomitando, expresando que se siente como Regan el exorcista, aquella chica poseída por el diablo. Pero, como bien se menciona en el final de la película, esta no es una historia americana, esta es una historia irlandesa, y cada quien deberá hacerse cargo de sus propios demonios. Muy bien, la emoción, que nos han elegido. Adiós. Pero me ha quedado.